Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos despeñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mi suspiro Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír A Dios que no sabe decir Porque nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mi hueso Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír A Dios que no sabe decir Porque nunca podré vivir Porque nunca podré vivir A Dios que no sabe decir Porque nunca podré vivir Porque nunca podré vivir